Con más de 6 mil millones de pesos se vinculó el SENA a un programa para desarrollar 32 proyectos científicos que ayudan a mitigar los efectos del coronavirus. La iniciativa busca cofinanciar respuestas oportunas frente a la pandemia en Colombia. Entre los proyectos en los que trabaja el SENA se desarrollan dispositivos para ventilación mecánica asistida, para pacientes con infección respiratoria aguda y para la producción rápida de elementos de protección personal para el control de la propagación del COVID-19. Orientados a la investigación y al desarrollo de tecnologías que contribuyan eficazmente a la solución de esta problemática, al bienestar de la población y de los equipos del sector de la salud que están en la primera línea de trabajo. La estrategia que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se denomina MinCienciatón, suma en total 32 mil millones de pesos orientados a la investigación y al desarrollo de tecnologías que contribuyan eficazmente a la solución de esta problemática. Estos proyectos deben garantizar la transferencia de los conocimientos generados en su ejecución a los centros de formación del SENA. También se proyecta desarrollar productos de uso frecuente en los hogares y vitales para enfrentar el coronavirus. Tenemos elementos tan importantes como, por ejemplo, una propuesta que le apunta a la generación de un desinfectante de superficies. El trabajo mancomunado de las dos instituciones permite generar estrategias oportunas y de impacto para atender los retos en salud pública y proporcionar herramientas para enfrentar la pandemia. Gracias. 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 Gracias.